La Guardia Civil desarticula una organización criminal que favorecía la inmigración irregular. En la operación Yarabí han sido realizadas un total de 16 detenciones y 6 registros en las localidades de Huelva y Moguer. Durante la investigación y en los registros practicados se ha intervenido un total de 16.435 euros, 17 teléfonos móviles, dos vehículos, un ordenador portátil, y 132 kilogramos de hachís. La operación ha sido llevada a cabo miembros de la Guardia Civil de Huelva y Cádiz, contando con el apoyo de miembros desplazados desde Madrid y Sevilla, y una oficina móvil de Europol. Los detenidos forman parte presuntamente de una organización criminal dedicada a favorecer la inmigración irregular desde Marruecos hasta España. Una vez en España los inmigrantes irregulares, víctimas de la organización, eran secuestrados, exigiéndosele a sus familias en Marruecos, el pago de una cantidad no pactada inicialmente para su liberación. La Guardia Civil, en el marco de la Operación Yarabí ha procedido a la detención de 16 personas de nacionalidad marroquí en las localidades de Huelva y Moguer, los cuales formarían parte de una organización criminal dedicada principalmente a favorecer la inmigración irregular desde Marruecos a España, y el tráfico de hachís. La investigación comenzó en octubre de 2016, a raíz de tener conocimiento de la llegada de varias pateras con inmigrantes irregulares a la costa de Barbate. Se ha podido acreditar durante la fase de investigación de al menos ocho desembarcos de inmigrantes en las costas andaluzas empleando para ello embarcaciones neumáticas, semirrígidas y pateras, y trasladando en cada una entre 30 y 45 personas, así como determinadas cantidades de hachís, siendo siempre el lugar de desembarco, algún lugar de la costa de Andalucía. Algunos traslados eran realizados en condiciones de la mar muy adversas y sin medidas de seguridad, por lo que la vida de estos inmigrantes estaba expuesta a un grave riesgo. Las víctimas de la trama, todos inmigrantes irregulares, para poder ser trasladados a España, debían abonar individualmente la cantidad de 1.200 euros por adelantado a la organización criminal que les preparaba el viaje.